Los forenses de medicina legal de Arauca lograron identificar los cuerpos de las cinco personas que fueron asesinadas el fin de semana en la vereda Sinaruco, jurisdicción del municipio de Arauca. Todos son de nacionalidad venezolana. Sí, mire, ya fueron, todos cinco fueron identificados, pero van a entregar tres que están plenamente con su identificación científicamente. Hay dos que no les aparece en Venezuela la tarjeta de cadastilar, entonces se van a enterrar aquí en el municipio y mientras medicina legal toma los protejos, hace las pruebas científicas con uno de los familiares, con los familiares que están acá y con los oficios. El secretario de Gobierno Municipal de Arauca, Armando Figueredo, dijo que solo se entregaron tres cuerpos a los familiares porque los otros dos no pudieron ser identificados. Sí, ya han venido, todos han venido a llevarlo, pero desafortunadamente no se puede llevar sino tres que están plenamente identificados. El funcionario manifestó que hasta el momento solo se conoce la información entregada por el ministro de la Defensa de lo que pudo haber pasado en este sector de Arauca. No, la que dio por no ser el ministro de Defensa el día del Consejo Tribunal de Seguridad, esa es la hipótesis que está manejando con eso. También señaló que al parecer esta masacre se presentó fue por hurto de ganado. Pues según lo visto hasta el momento todo apunta que fue por hurto de ganado. Uno de los familiares llegó hasta la morgue del cementerio central de Arauca para reclamar uno de los cuerpos. Bueno, don Pedro, ¿ya pudo realizar el trámite de la entrega del cuerpo de su hermano? Sí, pues ya gracias a Dios me lo dieron hoy, ya me lo llevo. Y gracias a medicina y a Fiscalía ya me lo entregaron, colaboraron ahí ya, me lo llevo ya. ¿A dónde lo llevó usted? A Venezuela, a Estado Barino. Los tres cuerpos fueron llevados por sus familiares a territorio venezolano en la mañana de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.